¡Hola chicas! Bienvenidos nuevamente aquí a tu canal. Mi nombre es Jasmine para todas esas personitas nuevas que le dieron click a este video. Si no habías visto este canal, bienvenido. Dale al botón de suscripción para que no te pierdas nada y seas parte de esta familia. ¿Cómo viste el título o la fotito o lo que te hizo darle click? Hoy tenemos el video de un DIY que hice de una creación en Invento Mío que todavía está como que en proceso. Pero muchas de ustedes en Instagram me tenían ahí mensaje, mensaje, mensaje que les contara, que les mostrara cómo va el proceso. Si tú no me sigues en Instagram, no sé qué esperas. Ahí siempre muestro todas las compras que hago, todas las cosas, cómo voy moviendo, cuando saco mis decoraciones, cómo las voy poniendo. Y es una interacción súper buena. Me puedes conseguir como Jasmine Make One. Así que nada, siéntate, ponte cómoda y vamos a comenzar este video ya. Antes de comenzar, me gustaría que estés bien pendiente a mi próximo video de decoración que será de la sala. Bueno, chicas, como sabrán, tengo esta pared en blanco desde hace muchísimo tiempo. Y esta en Navidad les puse una mesita pequeña, pero no era exactamente lo que yo quería. Yo quería poner una buffet station, como dicen aquí, o una mesa de buffet. Perfecta para aquí, para la cocina. Ya sea cuando tenga una actividad, puedo utilizarla como buffet, para decorar o para darle un ambiente más de casa, así con más mueblecitos a esta parte de la cocina. Como estarán viendo en las imágenes del antes y el después, esto fue un mueble antiguo que compré y lo estuve pintando. No tengo las imágenes de cuando lo estuve pintando, pero les dejaré en la cajita de descripción la pintura que estuve utilizando. Ya sea la pintura para los hangers, como la pintura brillosa para la madera. Quedó suave, no necesito primer, ya la hemos estado utilizando y no se raspa ni nada, así que es un buen material. Más adelante, estaré cambiando los hangers, pero al ser esto un mueble viejo, no encuentro exactamente la medida de este hanger. Entonces lo que nos corresponde es quitar estos, sellarlos rotitos, pintar de nuevo y hacer rotitos nuevos para algunos hangers un poco más pequeños, ya que no conseguimos en esta medida. Estos pequeñitos de aquí, no sé si cambiarlos, porque la verdad que me gustan, pero si se fijan en las fotos de antes, son hangers en marrón, un poco feíto, como en cobre, y yo pues los pinté en oro. Y aquí les muestro cómo es por dentro, no lo hemos terminado todavía, pero ya lo pinté de blanco, aquí hay una gaveta. Me falta pintar la puerta, pero como ya les comenté, tenía ganas ya de grabarles el video, ya que me lo pidieron tanto, tanto, tanto. Pero en sí, esto siempre va a estar cerrado, que hasta que pueda pintar esa puerta no va a haber ningún problema. Tiene la misma gaveta aquí adentro, el mismo espacio, y tres gavetas. Creo que es perfecto para guardar algunas vajillas, como hice aquí. Tengo algunas vajillas, aquí tengo otra. Y más adelante estaré guardando otras cositas, como cubiertos de cena, los mantelitos, las toallitas, los cubiertos de cena, y así por el estilo, creo que es perfecto para esta área. Pero qué tal si ahora, mis chicas, nos vamos a decorar esta mesa. Esto es una nueva parte en nuestra rutina de decoración en esta casa, así que cuando tengamos otoño, navidad, o ideas en la cocina, ya saben que esta mesa también va a tener un pedacito para darles ideas de cómo decorarlo. Estás bien pendiente a los detalles que te voy a mostrar, los instrumentos ingredientes que estuve utilizando en este arroz con gandula que hicimos. Ahí en la cajita de descripción te dejaré también los colores, las pinturas y todas esas cositas que estuve utilizando. Y si tienes alguna pregunta, déjamelo en los comentarios para contestártelo. Y comenzamos. Lo primero que voy a hacer, chicas, es añadir este runner. Ustedes saben que lo conseguí en la temporada de navidades y estoy enamorada de él. Este es Hobby Lobby. Voy a tratar de conseguirles el link aquí en la cajita de descripción. Pero comenzando con las ideas. Esto puede ser una idea simple que puedes poner un pedazo de tela blanco. Este, como puedes ver, es de telita. Uy, es súper, súper suave. Y vamos a irlo colocando en la mesa. Chicas, ¿se acuerdan que en un video de compra les mostré estos espejos? Espero que les esté haciendo reflejo. Yo compré varios de estos espejos. Cuando estaban en especial de como 18 dólares, los compré en 8 dolaritos nada más. A cada rato los sube la página y otra vez los pone en descuento. Yo trato siempre de decirles en Instagram cuándo está en descuento. Yo les dejo el link aquí y espero que en el momento que tú le des click esté en el descuento de 8 dólares. Pero si no está, no te preocupes que tal vez la semana que viene está otra vez en descuento. Son unos espejitos que a mí en lo personal me encantan. Yo voy a llenar esta pared con estos espejitos, pero ya lo he hecho anteriormente y siento que sería una buena bandejita también. Si quieres poner algo chiquitito, no sé, una velita acá o cualquier cosa, hasta un jarrón grande, esto te puede funcionar como bandejita para decoración también y a la vez cuando ya quieras cambiar la decoración lo puedes poner otra vez como espejo. Chicas, lo próximo que voy a poner son estos candelabros que los he utilizado montonal de veces en este canal pero eran de color plata. Decidí en navidades que ya no iban a salir más, ya como que me cansé porque sinceramente tiene casi 7 años conmigo, no sé, más o menos. Lo compré en Rose hace muchísimo tiempo y me dio la idea cuando pinté esto y lo linda que quedó esa pintura, la de color oro que dije, ¿qué tal si le doy una vida a estos candelabros? Y así los sigo utilizando unos cuantos añitos más. Así que eso hice. Les voy a dejar el link abajito de la pintura que utilicé y espero que ustedes la puedan conseguir. Estas velitas son eléctricas, que se ven bien bonitas como si fueran llamas de vela, como que se mueven un poquito y son de Hobby Lobby. Compré las 3 en uno de esos 10 especiales de velas en Hobby Lobby. Voy a tratar de conseguirles algo así, pero si no les voy a dejar algunos websites de velitas similares. A mí me encanta cuando me toca como que decorar algo nuevo, una mesa, una season nueva, o sea, una verano porque es primavera, otoño o algo así porque me da eso de volver a inventar y como tengo varios jarrones me encanta como que ponerme a pensar cuál voy a poner. Y así mismo esto puede durar una semana y la semana que viene viene y lo cambio, pero escogí este y escogí también las flores, ya mismo se las muestro. Pero este jarrón es de Burlington, todavía está disponible, lo he visto varias veces. Me costó 24 o 99, pero ya hace como un año, pero lo he visto en algunas Burlington. Ahora las flores que voy a colocar son estas. Estas son de Marchers, las compré ya hace tiempito. Ya les tengo la medida exacta para que entren en este jarrón. Solamente voy a poner tres y creo que se van a ver súper lindas. Son así como de papel y no sé, me encanta el tono. Muy bueno para este Easter y esta primavera que podemos utilizar tonos así. Y también porque recuerden que estoy poniendo la casa como con rosado y colores oro. Así que tienen que ver cómo estoy decorando la sala. ¡Oh my God! Nenas, ustedes saben que hace poco compré estos. También está en el video anterior y el link y todo de estas cajitas. Las quiero poner acá, pero creo que voy a utilizar solamente una, ya que no quiero que se vea súper cargada. Aunque es una mesa grande que le puedo poner como que de todo. Por ahora creo que esta es como que un poco sencilla. Vamos a ver qué se me ocurre después, pero por ahora la quiero un poquito sencilla. Así que voy a poner esta por aquí. Haciendo como tres puntos básicos en la mesa, serían las dos esquinas y esto a un poquito a la par con los espejos. Pero no tiene por qué estar a la par con los espejos. En una compra también les mostré estos bousitos de metal con oro en dos tamaños distintos. Y este le estuve dando en San Valentín un uso muy bonito que se los mostré en Instagram. Por acá les dejaré la fotito de lo bonito que quedó con las flores que me regaló Alejandro. Pero le voy a dar un uso distinto. Ya que eso me gustó, tomé idea para hacer otra cosita. Pues lo que hice fue que compré esto en la tienda del dólar y las flores ya las tenía. Pero son de la tienda del dólar también y las entré aquí para hacer exactamente lo mismo que hice con las rosas rojas, pero ahora en rosas blancas. ¿Qué ustedes creen? Díganme ahí en los comentarios qué opinan y qué otro tipo de flor ustedes piensan que va a quedar bonito aquí porque me gustaría seguirlo utilizando. Y lo próximo que voy a poner es una foto mía y de Alejandro. No sé si les haga reflejo con las luces. Tengo dos luces acá que espero que no les haga reflejo. Pero es una foto que me gusta mucho. Mía y de Alejandro de una despedida de año en Atlanta en casa de mi hermana. En la que la verdad lo pasamos tan lindo, tan rico en familia que esa foto expresó muchísimo de lo bien que la pasamos. Así que aunque es como que celebrando y no sé qué, la quiero poner acá. Me encanta. Y lo bonito de los momentos es que cuando quieras puedes cambiar y poner otra fotito, otra cosa, no, no. Pero esta sí se queda. Y por último, como estamos en Easter, voy a añadir este conejito que se los mostré en los videos de compra. Ahora me costó 5 dólares en More Charm, me lo encontré súper lindo, súper lindo porque es así brillosito. Se va a un poquito a la par con el tono rosado y lo voy a poner acá para que combine así bien bonito con los tonos de Easter y con la celebración de las Pascuas aquí en Estados Unidos. Así está quedando nuestra decoración. Quédate que te voy a hacer unos clips más cerca. Bueno chicas, y aquí está el resultado. Espero que te haya gustado. No te pierdas el próximo video que tenemos de decorando la sala y tal vez el family que tanto me lo piden. Así que yo solo las complazco. Ustedes estoy pensando hacer unas grabaciones en mi habitación y el baño. Así que las quiero un montón. Gracias por ver mi video, por apoyarme y nos vemos en las redes sociales. Un besote.